¿Te imaginas la sopa clásica de la abuelita con un toque de romero y albahaca? Estas son las nuevas recetas en La Buena Energía del Ecuador. Para esto vamos a utilizar 150 gramos de fideolazo, media cebolla perla cortada fino, una ramita de cebolla blanca también cortado fino. Por supuesto no nos puede faltar el queso de mesa, queso fresco, una taza de leche, unos 100 gramos de arvejitas, media zanahoria picada en cuadritos. No nos pueden faltar nuestros aromas a romero, albahaca y tengo perejil crespo. Dos onzas de aceite vegetal para sofreír, sal regular o sal en grano y pimienta. Dos litros de fondo de pollo. Y cortamos nuestras papas tal como hacía nuestra abuelita. Y los dejamos sumergidos en agua para que no se oxiden. Para empezar vamos a tostar nuestros fideos lazo sin nada de aceite, sino directamente en una paila o sartén. Lo que queremos es que queden dorados, sin embargo tenemos que estar pendientes y mover constantemente para que no se nos queme. En este momento, cuando nuestros lazos se encuentran tostados, vamos a poner el romero. Esto simplemente nos servirá para aromatizar nuestra sopa. A continuación vamos a poner nuestro aceite, aproximadamente unas dos onzas. Colocamos enseguida la cebolla blanca y nuestra cebolla perla. Bajamos la temperatura y sofreímos a una temperatura media. Miren el color que esto tiene. Cuando nuestra cebolla está casi casi cristalizada, vamos a sacar el romero y seguimos por unos minutos más hasta que la cebolla esté transparente. Mientras tanto, para ganar tiempo, vamos a calentar nuestro fondo de pollo. Colocamos nuestros fideos lazo junto con el refrito de la cebolla dentro del caldo caliente. Recuerden que esta receta es fácil y divertida. Y para hacerlo más rápido, vamos a tapar nuestra olla. Cuando nuestro caldo rompe en hervor, vamos a colocar las papas. Les recomiendo colocar de a poco para que no pierda el hervor el caldo. Tapamos nuevamente. En este momento voy a colocar la leche. Una vez que he colocado la leche, voy a poner el albahaca picado fina, el perejil, la zanahoria y las arvejitas para dar color. Rectifico con un poco de sal. Y por supuesto, la pimienta. Tapamos nuevamente hasta que llegue. Con mucho cuidado sacamos el exceso de aceite de nuestra sopa. Servimos nuestra sopita. Y decoramos con un poquito de perejil crespo. Y unas hojitas de albahaca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!